Esta es una mejor noticia, la empresa de servicio de agua potable y alcantarillado de Lima Sedapal restableció el abastecimiento de agua potable en todo Lima y Callao. En un comunicado aseguran que los distritos que reciben este recurso desde la planta de la Tarjea ya cuentan con el servicio desde hoy. Expresaron que la empresa logró normalizar la distribución de agua potable en las diversas zonas de la capital donde se restringió luego de los inconvenientes para la captación, producción y tratamiento de agua desde el río Rimac a consecuencia de los huaicos que se registraron el pasado jueves.